Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy estoy aquí con Stevie, Stevie Wonder ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de hacer otro vídeo contigo después de no sé cuánto tiempo Bueno, desde hace un mes que nos fuimos a México y San Francisco Exacto, pero digo para YouTube Para YouTube es el primer vídeo que hacemos en mucho tiempo A mí me encanta hacer vídeos con Steve porque siempre nos acabamos calentando y hacemos locuras Bueno, hoy nos vamos a enfrentar, así que solo nos podemos calentar con el público porque realmente... Bueno, y a ver si hay piques, eh Hoy vamos a calentar tú y yo Sí, ¿hoy va a haber pique o qué? Hoy va a haber salseo ¿Quién crees? Salseo porque te he visto todo el día ahí Marcel, ¿a quién pongo? Jordi, este lo ves bien, Albert He visto mucho movimiento Yo a ti también te he escuchado, eh Para crear tu estrategia, pero es que confío mucho en mi equipo Bueno, pero vamos a explicar ¿Por qué? Claro, cada uno tiene aquí su estrategia porque tenemos ambos 186 millones Ojo Que es todo lo que ha generado este mercado de verano, el Brighton, entre las salidas de McAllister, Caicedo Pues el Brighton tiene 186 millones de euros, que es lo que tenemos nosotros Teniendo en cuenta que de Moisés Caicedo solo contamos 116 millones porque cabe recordar que una gran parte del traspaso, un 20% va al club de formación que es independiente del Valle Así que se llevan esa pastuki y harán ellos su 11, que ahora nos toca a nosotros crear nuestro equipo Recordamos, 186 millones de euros, norma principal, no podemos usar más de 5 jugadores que tengan más de 30 años O sea, 30 o más de 30 años Ha complicado, ¿eh? Ha complicado hacerlo Joder, si lo ha complicado Madre mía, me lo ha puesto liadísimo Vamos con la primera posición Venga, va ¿Quién empieza? Va, tú que has presentado el vídeo ¿Sí? Vale, pues empiezo yo con Jan Sommer, tío 34 años, mi primer jugador de más de 30 palos Así que lo pongo, 5 millones de euros, así que top Yo voy con un portero que llegó a las semifinales del Mundial y es Yacine Bono ¿Sabes qué? La tenía, tío La tenías, ahí cuesta Pues 28 años, 12 millones de euros y no cubre esa posición Sí, bueno, a ver, al menos mi portero juega las cinco grandes ligas, ¿eh? Bueno, mi portero estaba jugando la final de la Supercopa de Europa, perdón Es Dios, es Dios Venga Vale Vamos con la defensa, a ver Lateral, derecho ¿Con quién vas? Juan Poy Juan Poy Me he dejado 25 millonacos, pero es que me encanta Gran jugador Y he hecho en mi equipo una mezcla de veteranía y de jóvenes talentos Y en mi lateral derecho he puesto a Rico Lewis, la joven promesa de Manchester City 18 años, 20 millones de valor Me encanta, además puede subir al medio Así que me gusta mucho Rico Lewis Vamos con los centrales Pues mi pareja de centrales, 15 millones uno Geray Álvarez, me mola mucho Y el otro, Loich Bade Me parece, o sea, te lo juro que yo estoy viendo muchos partidos de Sevilla Me parece un jugador increíble Defensa de la liga, ¿estás haciendo? Sí, es que mi defensa es de la liga Te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué? Porque creo que de la liga es donde mejor se defiende Vale, me gusta, me gusta tu decisión Yo, mi pareja de centrales, voy por la derecha con experiencia, veteranía Sergio Ramos Valor de 4,5 millones de euros 37 años Y por el lado izquierdo de la defensa Me he cogido a, bueno, me he cogido a centroamericanos, no me lo tenéis en cuenta He seleccionado a Aymeric Laporte 29 años Valor de 25 millones de mercado Me parecía lógico Y te digo ya el lateral izquierdo para completar la defensa Vale Lateral izquierdo, 24 años He ido a pescar en el Real Madrid Y he cogido a Fran García 12 millones, ¿no? 12 millones Vale, pues yo por otro Yo también estaba entre Fran Pero es que yo tengo que coger Al jugador favorito de Marcelo Pero has hecho un once para ganar o para ganarte a Marcelo No, he hecho un once para ganar y defender Porque yo soy muy fan de los defensas de la liga Y he puesto a Javi Galán Fichajazo y un temparadón increíble con el Celta Vale, bueno Así que Ya tenemos las defensas Sí Ahora toca el centro del campo ¿Qué formación has utilizado tú? Yo fiel al guardiolismo 4-3-3 Perfecto Yo voy con un 4-2-3-1 Así que Vale Dos jugadores en el centro del campo Que te los digo ya Si quieres Los tres, me lo dices No, yo voy con los dos primeros Vale Que son los dos que están en el centro del campo Y luego ya iré con los ofensivos Primero he seleccionado a Marc Roca Vale 26 años, 10 millones de euros Está cedido en el Betis Y los primeros partidos me han encantado Así que lo tenía que seleccionar Sí, sí Y al lado de Mar Roca Otro jugador de la liga Y es Luka Modric Ay, yo también lo tengo Luka Modric 37 años, 10 millones de euros Es que es un caramelo Es un caramelito Tenía que estar en mi once Tenía que estar Es más caramelito que tú Fíjate Uy, Elena Esto es para fuera del vídeo A ver Tu centro del campo Mi pivote es Un reciente ganador de la Champions Y es Gundogan Por 20 millonacos ¿Quién cae Gundogan? ¿Lo he contemplado? Sí Y ya después tengo a Modric Luka Modric Obviamente Es que no pone a Modric Es una ofensa Sacrilegio A Oliver Torres Modric, Oliver Torres Y Gundogan Sí Buen centro del campo Sí, mezcla Y un poco de veteranía Tenía a Perisic Perisic Por 7 millones Pero he dicho Vamos a aportar también Un poquito de juventud Y Oliver Torres Me mola mucho Y que está haciendo Muy buena temporada No está mal Te digo mi enganche Vale O sea, como medio centro ofensivo Voy a utilizar A un jugador Muy, muy Verás Muy, muy bueno Lionel Andrés Messi No podía faltar En mi equipo Por 35 millones Otro jugador Con el que cubro El cupo De los mayores De 30 años Y es que Messi Tenía que estar En mi equipo O sea, si hago un equipo Un once Tiene que estar Lionel Messi El mejor jugador De la historia Tiene que estar Así que Lionel Messi Yo también he puesto a Messi ¿Por dónde lo has puesto? Como extremo Por la banda derecha ¿Ok? Porque Ahora te diré por qué Ya Creo que me he comido Un spoiler Pero Pero bueno ¿Por dónde seguimos? Ahora me faltan Mis tres piezas de ataque Sí, dímela Si yo ya la termino Entonces, te digo los tres Venga, va Venga Banda derecha He recreado un poco El equipo del mundial Y voy con Di María 35 años 8 millones de euros Muy barato Y mucha calidad Y por la banda izquierda Este me ha sorprendido Muchísimo Porque no pensaba Que me lo pudiera permitir Y me lo puedo permitir Ojo 19 años Es la primera pista ¿Quién crees? 19 años, tío Soy argentino Estoy acá Pero me mola Pero me mola Mazo Así que Alejandro Garnacho 25 millones de euros Me ha parecido una auténtica ganga Así que lo tenía que elegir Y Estos dos Irán Para complementar Arriba ¿A quién? No, tío Yo aquí Su Al bicho Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Garnacho Messi Di María Bueno A ver Me cuentas Yo también he juntado A los que todo el mundo quería ¿Has juntado al bicho? Hombre, Cristiano Messi Pero Pero es que lo peor de todo Que a lo mejor Vendrá gente que diga Bueno, pero si son Súper mayores ya Tú Pero lo bien que están jugando Mira, me da igual Lo bien que están jugando Y un equipo con Messi y Cristiano Mira El sueño de cualquier Amante del fútbol Messi y Cristiano Tienen que estar Tienen que estar 100% Pues yo tengo a mi bicho Como delantero centro Y me falta mi extremo izquierdo Que es un jugador Que yo siempre he estado enamorada de él Me encantaría que algún día Acabase en el Barça Pero no lo sé Y es Yannick Carrasco Yannick Carrasco Sí Que aporte ahí de velocidad Sí, sí Pero bueno No está mal Y me sobran 8 millones de euros Que podría haber hecho cosas mejores A mí me han sobrado 9 y medio Ostras Así que Llega la parte más importante Es El momento de la gente De vosotros Tenéis que opinar en comentarios Quién tiene mejor equipo Hacemos un repasito Una E de Elena Una S de Steve Repasamos equipo Venga Vamos a por la E de Elena A ver Vamos a ello Mi portero es Jan Sommer Juan Foyt De lateral derecho Geray Álvarez Iba de como pareja de centrales Muchísimo futuro ahí Y Javi Galán De lateral izquierdo Vamos al centro del campo Con Gundogan Modri Y Oliver Torres La verdad que Gundogan Modri ahí Expertos en Champions Y arriba Messi Cristiano Y Yannick Carrasco Me gusta Me gusta más que el mío Y 8 millones de euros Para irnos a dar una vuelta Por ahí Con mi equipito En portería Yassine Bonó Lateral derecho Rico Lewis Joven promesa De lateral derecho Centrales Para Aymeric Laporte Y Sergio Ramos Pareja letal Frank García Por la banda izquierda Centro del campo Para Marc Roca Y Luka Modric Y arriba vamos Con los bichos Con los animales Con las bestias Que tenemos a Leo Messi En medio Alejandro Garnaccio Por la izquierda Ángel Di María Por la derecha Y Cristiano Ronaldo Por arriba Así que No están mal ninguno Me molan los dos Ahí cada uno su estilo Pero A ver Que la gente opine En comentarios Y sobre todo Acordaros Tenéis en la descripción El enlace Para comprar Este camisotón Porque ahora llega tu momento Ponte la 10 De Porsche United Es vuestro momento Ya sabéis Y nada Me ha gustado esa voz ¿Qué has aportado? Bien jugado Bien jugado Pero ganado yo Vamos a ver las respuestas En comentarios Nos vemos en un próximo vídeo Chao chavales Chao chau